Seguir, seguir comentando el deporte en los ápiles del presidente municipal, Adán Domínguez, que sigamos, que redoblemos esfuerzos con lo que hemos hecho. La verdad es que hemos hecho muchísimos eventos y muchísimas cosas para todos los deportistas en Puebla. Invitar a todos los deportes poblanos que se inscriban a becas deportivas 2024. Más de un millón de pesos en becas que da, otorga el Ayuntamiento de Puebla y el Instituto Popular de Deporte para todos los deportistas. Inician con el pie derecho precisamente con estas becas deportivas en este 2024. ¿Qué podemos esperar precisamente para el resto del año? Se vienen bastantes cosas. Empezamos con becas deportivas. Tenemos también una rodada con Infonavida a nivel federal. También tenemos la Carrera de la Juventud, la Carrera de la Mujer. También hemos obtenido el Nacional de CrossFit y Calistenia, que es muy importante, en donde esperamos tener más de 500 participantes de toda la República y de Puebla. Entonces, seguimos aumentando el deporte desde el Club Municipal del Deporte. ¿Ya hay fechas tentativas precisamente para estos eventos deportivos? Sí, para la Carrera de la Juventud lo tenemos a mediados de febrero. El Nacional de CrossFit es el 24 de febrero, 24-25, que es el fin de semana. La Carrera de la Mujer la tenemos para el 10 de marzo. De acuerdo, muy bien. ¿Y algún mensaje para todos los jóvenes que precisamente están beneficiados con estas becas deportivas? Para todos los chicos, estas becas son para que sigan entrenando, para que sigan cumpliendo sus sueños. A mí el deporte me cambió la vida y lo queremos.